¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esperar, para suspirar, suspirar pa' desahogar Esa fue la inspiración de mi propio destino Bajo la luna llena y mucho vino Bebiendo sin suspirar, bebiendo sin respirar ¿Pa' qué? Pa' no recordar Prefiero escribirlo y mi alma desahogada Pa' que lo escuchen cuando me tengan que enterrar El Yuma y MX, papá Como puta bomba lapa Como insecticida pa' manchar No limpiar cloacas, underground, motherfucker Siempre estamos cerca de vivir en peat Somos buscavidas que escupen lo real Soñamos con superar hasta escalar Sobre aquellos recuerdos en los que fuimos derrotados Siempre estamos cerca de vivir en peat Somos buscavidas que escupen lo real Soñamos con superar hasta escalar Sobre aquellos recuerdos en los que fuimos derrotados Y margen del estigma y jodidos paradigmas Que entrelazan cantos puros de folía Y resistencias negativas Que solían convivir en el dolor de la rutina Y escondía hipocresía de medidas Oídas nocivas malignas que nunca fueron dignas Malas vivencias se dispersan Como átomos que bailan a la deriva Sin luz que guíe, ¿por dónde? He de nadar hasta encontrar el marco al autista Sin ese punto lúcido y realista Cayendo en el olvido de utopías tan insípidas Escapan a doctrinas que se olvidan Que sean capaces de apaciguar sobre la zona conflictiva Emocional de dónde provenía La agustia juega con tu ansiedad en compañía De una inerte empatía Mientras recorro su agonía Veía como corría desnuda entre las vías Libre anarquía que se reía De la sombría que posaba sobre sombría En serio, en serio De la asamblea que se reía